Hola a todos mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofos 777 y vamos a hablar de cuánto necesita un venezolano para poder vivir según la federación venezolana de maestros, según el centro de documentación y análisis social del sendas, dijo este pasado miércoles, mencionó que para poder costear la canasta básica alimentaria, una familia promedio de 5 personas debe ganar por lo menos, escuche, como mínimo 16,22 dólares diarios, es decir que la canasta básica alimentaria del pasado mes de enero se ubicó en 486,87 dólares en la actualidad, esto es increíble, es inaudito, es absurdo, no por el monto sino por la devaluación, por la hiperinflación, por la crisis tan impresionante garrafal en la que se vive en venezuela, sabemos que el salario mínimo se ha mantenido y es de 130 bolívares y que ya equivale a 5,07 dólares, la última vez que fue incrementado fue en marzo del 2022, lo que ha desencadenado que las familias venezolanas estén perdiendo cada día más el poder adquisitivo, pues siguen percibiendo salarios en bolívares y deben pagar todos los productos de la cesta básica calculados en dólares, eso es por lo que digo, esto es algo absurdo, inaudito, el sector de alimentos que presentó un mayor incremento fue el del café, calculado en un 43,49%, seguido de todo lo que tiene que ver con raíces y tubérculos con un aumento del 35,79% y a eso se le suma lo de las grasas y los aceites que aumentó a un 34,82% según el observatorio venezolano de finanzas la obf la inflación del pasado mes de enero fue de 39,4% es decir 2,2 puntos porcentuales más que en el mes de diciembre, el obf aseguró que la economía venezolana entró en una nueva fase de fuerte aceleración de la inflación como expresión de la inestabilidad macroeconómica que se ha venido observando en nuestro país, ahora te voy a hablar de lo que implica este incremento, esta situación del bolívar venezolano, el bolívar en el mes de enero se devaluó 22,4% con depreciaciones diarias a excepción del día 29 cuando cerró ligeramente en positivo que empezaron a ralentizarse nuevamente en febrero hasta la jornada de este miércoles pasado cuando se detuvo de nuevo la caída, el aumento del precio del dólar implica la reducción en el poder de compra del venezolano especialmente del grueso de los empleados públicos de unos 4 millones de pensionados que reciben un ingreso mensual fijado por el régimen criminal de nicolás maduro en 130 bolívares que son sólo 5 dólares, quién carajos come en este país con 5 dólares, qué pensionado le alcanzan 5 dólares para comida, para medicamentos, para servicios, quién, en qué cabeza cabe y lo más tremendo es que éramos felices y no lo sabíamos y lo más tremendo es que teníamos un país rico que literalmente como decía mi señora madre a nosotros lo que nos faltaba era sarna para rascarnos que habían problemas, sí, pero como estos jamás y lo más tremendo es que por una cosa tan absurda y tan estúpida como un incremento del pasaje de 0,25 céntimos casi tumban a Carlos Andrés Pérez pero Chávez y Maduro han hecho lo que les ha dado la gana y ahí están los muy bueno, el uno se fue ya para la sexta paila de donde no volverá y el otro pues lo está esperando el tren todavía a que resistencia le dé el paseo y le regale el tiquete de ida sin regreso o que la justicia de Estados Unidos se lo lleve a pasear un ratico a a la tierra de Walt Disney a pasear a donde el tío Sam y le ponga le regale una braguita color naranja a una celda de 2x2 y está hecho esto señoras y señores es triste hay gente que no le gusta escuchar sobre esta información pero yo se lo digo con la mayor tristeza del alma ¿por qué? porque yo viví en la Cuarta República y tengo muchos recuerdos bonitos de la Cuarta República yo viví en Caracaso vi la molestia de la gente en las calles porque se ve incrementado el pasaje vi cuando Carlos Andrés Pérez hablaba de austeridad y todo el mundo decía uy, grave, el presidente habló de austeridad pero jamás se vivió en esa época lo que estamos viviendo hoy en nuestro país no recuerdo en la Cuarta República que apareciera en los periódicos se murió una familia entera por comer yuca amarga envenenada porque no tenían nada más que comer nunca leí un titular en el periódico donde aparecía un profesor como salió el día de hoy un profesor que da clases, un pensionado y él le pedía, le suplicaba a los periodistas una persona que estaba en condición de una delgadez extrema una persona jubilada, pensionada y el profesor decía y suplicaba y decía tengo hambre, no tengo que comer es justo que una persona que se dedicó a la docencia que se dedicó al trabajo que sea no es necesariamente que sea docente una persona que haya trabajado toda su vida y le haya dejado lo mejor al país reciba cinco miserables dólares mensuales solo porque a un desgraciado se le dé la testarudez de no querer cambiar la economía del país dolarizar oficialmente para darle un respiro a las personas para mejorarle la calidad de vida en cierto sentido y prefiera seguir permitiendo quemando reales toda la semana esta semana gastó 130 millones más que le inyectó al Banco Central de Venezuela para tratar de sostener el valor del bolívar, del dólar ante el bolívar para frenarlo por dos días que fue lo que hizo gastó 130 millones de dólares de las reservas internacionales que ya se están acabando solo porque a este personaje animal descerebrado y perdónenme los epítetos pero yo hablo calaro y raspado porque es que este tipo me provoca todas las cosas cuando veo a este colega llorando y diciendo no tengo que comer wow a mí se me vuelve el corazón una uva pasa porque no todos hacen lo que yo he hecho toda mi vida yo a pesar de ser docente ser profesor universitario por muchos años yo comencé siendo empresario desde muy niño trabajando en las calles vendiendo empanadas vendiendo arepas vendiendo pasteles vendiendo tortas haciendo cupcakes vendiendo bueno de tantas cosas vendí periódico trabajaba en los abastos llenando bolsas cargando carritos en el en el supermercado llevando de carretillero en la casa de abasto vendiendo helados haciendo una y otra cosa trabajando en el restaurante de mi mamá sirviendo ayudando a hacer comida desde los ocho años y mi vida ha sido trabajo 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 desde los ocho años y me puedo dar mi lujo puedo sentirme orgulloso de lo que ella construyó en mí aparte de mi carrera profesional soy empresario soy comerciante he sido dueño de varios negocios tengo mis negocios actuales otros negocios y yo me enfrento trabajo porque me apasiona estar trabajando y porque tengo una meta pero me da dolor cuando veo a una persona de estas decir no tengo que comer no tengo que comer y uno dice todo lo que se fregó en la vida para recibir cinco miserables dólares al mes no sé no sé qué sienten ustedes pero yo siento tanta indignación con esto bueno me puse triste lo voy a dejar hasta ahí un abrazo rompecostillas visite mi página de autodactamillonario.com si quieres cambiar tu vida financiera visite mi canal de escuela para millonarios si quieres hacer bastante dinero yo te quiero enseñar cómo hacerlo pero tienes que empezar a dar el paso y es cambiando tu manera de pensar por allí empezamos esos son los primeros ladrillos que hay que cambiar te espero por allá bendiciones dedito arriba si te gustó lo que estamos hablando obviamente no te va a gustar el hecho de que estemos viviendo como estamos viviendo los venezolanos pero si te gustó el trabajo que hicimos si quieres apoyarme a mí y a mi equipo porque detrás de cada video hay gente valiosa trabajando hay gente importante hay una familia está mi esposa está mi hija está mi hijo y hay también unas personas especiales que son los que se encargan actualmente de la edición y de otras cosas entonces regálame un like cada vez que vea uno de mis videos regálame un like no te cuesta nada de verdad si me quieres apoyar si nos quieres apoyar porque somos varios los quiero mucho bendiciones gracias gracias